Por una Cali mejor, presentamos Cali, Chipichapi, Jumbo, con temas de ciudad, la participación permanente de nuestros televidentes, invitados especiales y mucha variedad. En este programa, una sola consigna, recuperar el civismo y la grandeza de nuestra tierra. Cali, Chipichapi, Jumbo es ameno, diferente y periodístico. En Cali, Chipichapi, Jumbo, destacamos nuestros sitios más importantes y los invitamos a que se enamoren de ellos. Cali, Chipichapi, Jumbo, tu programa. Hola amigos televidentes de Cali, Chipichapi, Jumbo. Hoy estamos aquí en Florida, en el departamento del Valle del Cauca, con unos invitados muy especiales, exponentes del folclore latinoamericano. Hoy nos están invitando, nada más ni nada menos que Takirari. Hoy tenemos acá un invitado especial. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto lleva este grupo, deleitándonos con estas canciones tan bonitas como las que escuchamos detrás de cámaras? Hola, un saludo muy especial en nombre de la agrupación Takirari, de la ciudad de San Juan de Pasto. Somos un grupo que lleva aproximadamente unos 5 años trabajando en lo que es el folclore y la exploración de la cultura andina, de la cultura de los Andes, de la cultura del sur. Y para nosotros es un placer muy grande, es una felicidad muy especial el poder estar compartiendo con todo este bello departamento como es el Valle y todas sus ciudades. Más ahora aquí en Florida, en este festival que hemos sido invitados para este concierto, en el cual estamos haciendo la promoción de nuestro más reciente trabajo sidigráfico, que es el primer trabajo que ha hecho Takirari en estos 5 años de fundación, en este proyecto creado bajo una idea de fortalecer más aún las raíces culturales de la música. Y bueno, ahorita también Takirari en este año ya está preparando la segunda producción discográfica con temas compuestos por cada uno de los integrantes. O sea, dentro de poquito ya los seguidores de este tan grande grupo ya pueden disfrutar del segundo sidigráfico. Estamos ahorita, precisamente comenzamos en nuestra ciudad, en San Juan de Pasto, comenzamos a hacer la promoción de dos sencillos, que es el primer sencillo que es precisamente en este año que estamos transcurriendo, fue ganador como la canción, revelación de la música andina en la ciudad de Pasto, y con la cual también ganamos un premio muy importante que se le da a los reconocimientos culturales como es el premio Correo del Sur, que es un trabajo que, una letra de Wilfredo López y la música... Trabajo en conjunto con el señor Wilfredo López, que es uno de los vocalistas. La música y la música que la hace Takirari, con este trabajo se llama el tema ¿Dónde Vas? Y posteriormente hicimos el lanzamiento de otro sencillo también, una letra y trabajo musical de Richard Granja, que se llama Siempre, que es con el que comenzamos ahorita, estamos promocionando ya estos dos sencillos, y si es posible, ojalá podamos, yo creo que a finales de año podamos ya sacar este trabajo, y de lo contrario, pues en primeros meses del año posterior, si la vida y Dios nos lo permite, estaremos ya a disposición de la gente y la gente que quiera seguir los trabajos que hace Takirari, en las redes sociales, en las páginas... Ahí los pueden conseguir, ¿no? En Facebook, como Grupo Takirari, y en YouTube igualmente. Bueno, muchas gracias. Estuvieron por el Ecuador, ¿cómo les fue por el Ecuador? Excelente, nos jalamos un concierto muy bueno, nos atendieron muy bien allá, tuvimos un público enorme, y el público se oyó todas nuestras canciones, se oyó todo el concierto y toda la programación, porque hubieron grupos también de Quito muy buenos, y con los cuales hicimos amistad, y formamos un lazo de hermandad con estos amigos, por ejemplo, de Libertad Andina. Muy bien. ¿Por qué Takirari? Takirari es la unión, o sea, Takirari se refleja mediante nuestros ancestros, ya que ellos se comunicaban por medio de las flechas y entregaban sus mensajes. Es un mensaje que nosotros queremos dar a toda la comunidad de que la música andina existe y la música andina está viva. O sea, para toda la comunidad que nos ve en estos momentos y los seguidores del folclor latinoamericano, Takirari. Takirari. Acá tenemos un instrumento, que yo siempre he dicho, un instrumento muy bonito. Cuéntame un poquito, hablemos de este tema, como es el famoso charango en el folclor latinoamericano. Bueno, el charango es un instrumento netamente andino de Sudamérica. Nace hace muchos años en el país de Bolivia. Nace porque en el tiempo de la conquista había muchos músicos que traían sus instrumentos como las bandolinas. Entonces, de ahí nace este instrumento que en sus tiempos, en sus comienzos, lo hacían del caparazón del armadillo. Más que todo en el norte de Bolivia, en Potosí, es donde hemos mirado la historia que nace desde ese punto. ¿Ahora es madera? Sí, ahora es madera, en naranjillo, en varios tipos de madera en los cuales lo hacen. Hacemos un favor, deleitanos un poquito de lo que es el famoso charango. Hacemos un favor, deleitanos un poquito de lo que es el famoso charango. Cuéntame, amigo, ¿cómo ha sido tu experiencia alrededor del tiempo en Taquirari? ¿Qué tal, Ronald? Buenos días. Buenos días. Pues la experiencia ha sido magnífica. Nos han recibido en todas las partes donde vamos, las diferentes ciudades. Ahorita que estuvimos en Ecuador nos recibieron magníficamente y queremos seguir con este proyecto, deleitando a la gente y tratando de que la gente también tome conciencia de que la música andina existe y que vamos para adelante siempre. Me entero que decidieron organizar su propio trabajo para poderlo lanzar al mundo. Y yo, porque pues ustedes, por lo que veo, son unas personas exitosas en el tema del folclore latinoamericano. ¿Cómo ha sido esta experiencia al saber que ustedes ya tienen sus propias grabaciones, tienen sus propios temas? Pues bien, para nosotros como músicos es muy gratificante componer las canciones que hacemos. En este momento, este trabajo que tenemos aquí, tenemos una canción de Wilfredo y uno de Canto de Luz, de Richard Ganja. Una canción que la recomiendo, es decir, que es muy bonito para que viajen a través del universo. Y estamos componiendo, estamos creando, viene nuestro segundo trabajo que esperamos que nos haga la invitación para poderlo promocionar y poder difundirlo acá en el bache. Permíteme, yo veo por aquí unos números, por si alguien quiere contactar a este tan grande grupo. 318-601-5254, al 316-555-9512. También los pueden contactar al 315-463-5170, grupo Takirari, para que los deleiten con estas canciones. Bueno, me gustaría mucho, tanto a mí como a nuestros televidentes, que los deleitaran con otro temita musical. De los que ustedes tienen aquí, me gustaría que me hicieran una toma aquí en uno de los trabajos de este tan grande grupo. Yo no me cansaré de decir eso, porque los tienen mi admiración. Como la admiración de muchas personas del departamento de Nariño, ya se han extendido por acá, por el valle también. Con ustedes, Takirari. ¡Suscríbete al canal! 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 La participación permanente de nuestros televidentes, invitados especiales y mucha variedad. En este programa, una sola consigna, recuperar el civismo y la grandeza de nuestra tierra. Cali, Chipichapi, Jumbo es ameno, diferente y periodístico. En Cali, Chipichapi, Jumbo destacamos nuestros sitios más importantes y los invitamos a que se enamoren de ellos. Cali, Chipichapi, Jumbo, tu programa. ¡Gracias!